El operador ruso Volga de Dnipur Group, hasta entonces uno de los mayores del mundo en cuanto a capacidad de carga, vive días oscuros tras las sanciones impuestas a Rusia por la crimen invasión de Ucrania. Sus clientes, y debido a la caída de la demanda del transporte aéreo de carga, dejó en tierra a toda la flota de equipos Boeing, que corresponde a casi la totalidad de la flota del grupo. Y ahora, sin ningún avión occidental volando, está despidiendo a sus pilotos. La información fue revelada por el periódico ruso Ross Business Consulting, citando dos fuentes cercanas al grupo. Según la publicación, Volga de Dnipur y la aerolínea homónima Volga de Dnipur Airlines, comenzaron a poner en práctica el despido masivo de todos los pilotos que volaban los aviones del fabricante aeronáutico Estonia Seboin, que dada la indisponibilidad de la flota, por las consecuencias de las sanciones contra Rusia, ya no son necesarios. Sin embargo, algunos se mantendrán por más tiempo, ya que el grupo ha pedido permiso al gobierno ruso para devolver todos los aviones Boeing a los arrendadores, y por lo tanto, necesita pilotos para sacarlos de Rusia durante el proceso de devolución de la flota de aeronaves occidentales. Según la publicación, a partir de ahora, el Volga Dnipur solo volará a los aviones rusos que ya tenían su flota, el Antonov 124 Rusland del fabricante ucraniano Antonov y el Ilusin 76 del ruso Ilusin. La flota de aeronaves Boeing del grupo comprende actualmente 13 Boeing 737 operados por la rusa Aviatrans Cargo Airlines y la alemana Cargo Logic Germany, 17 Boeing 747 operados por la rusa Airbridge Cargo y la británica Cargo Logic Air y un Soli Boeing 777 operado Airbridge Cargo. Todos ellos sin volar desde principios de marzo, tras la suspensión de contratos y la pérdida de clientes tras las sanciones a Rusia por la criminal invasión de Ucrania. Las aerolíneas occidentales del grupo en Alemania y Reino Unido están en proceso de liquidación, mientras que Volga Dnipur está considerando hacer lo mismo con las domésticas Airbridge Cargo y Aviatrans Cargo Airlines, concentrando todas las operaciones en la aerolínea homónima, cuya flota hoy está compuesta únicamente por 12 Antonov 124 Rusland y 5 Ilusin 76. Sin embargo, solo 8 aviones están actualmente activos, debido a la falta de demanda para mantener a todos volando, especialmente la flota de Antonov, con una gran capacidad. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Iñigo Burgaz.